La cabana me levantaba esta equipa pequeña, solo como ayer venimos para la tacón, solo había dado un vídeo de que se va a tampón de este equipo, porque es verdad que en los buenos de los que estamos en los momentos, este equipo siempre responde y luchamos hasta el fin.